Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo georreferenciar una nube de puntos en Trimel Real Wars. Con la georreferenciación lo que haremos será una traslación de la nube de puntos a unas coordenadas conocidas. Estas coordenadas pueden ser tanto locales como globales y obtendremos un informe de precisión en función de esas coordenadas que hemos dado, ya sea con estación total o mediante coordenadas de puntos que hemos sacado de otra nube de puntos que ya teníamos anteriormente. Una vez hayamos unido los escaneos en Trimel Real Wars, tendremos una nube de puntos con unas coordenadas locales a las cuales siempre podremos georreferenciar. En este caso vamos a introducir otro escaneo realizado con un escáner de mano y lo vamos a georreferenciar a este sistema local. Tenemos unas cuantas dianas en esta habitación a las cuales hemos dado coordenadas. Simplemente hemos usado la herramienta de medir, hemos pinchado y hemos copiado estas coordenadas. Después, para agregarlas, entramos en registro, seleccionamos el proyecto y usamos la herramienta crear punto topo. Nosotros le damos el nombre a la diana y escribimos aquí las coordenadas que acabamos de ver. Lo creamos y ya tendremos, en este caso, 5 coordenadas para georreferenciar la nube de puntos de nuestro escáner de mano del tpi8. Entramos en importar y metemos el escaneo que hemos hecho con el escáner de mano. Este escáner quedará totalmente fuera de esta nube de puntos y le tendremos que dar estas coordenadas a las dianas de la nube de puntos del tpi8. Entramos de nuevo en registro y seleccionamos la nube de puntos del tpi8. Le damos a mostrar solamente esta nube de puntos y nos vamos a registro, georreferenciar. Después, vamos seleccionando una a una las dianas y seleccionamos el punto topo que le corresponde. Esto también se puede meter de forma manual o metiendo un csv de puntos y añadiendo las coordenadas aquí. Una vez vamos metiendo las coordenadas poco a poco, podemos ver en la parte de la izquierda un error promedio, que en este caso es de 3 centímetros. Después, lo que tendremos que hacer es aplicar los cambios que hemos hecho y automáticamente la nube de puntos se trasladará a las coordenadas locales que tenemos en la anterior nube de puntos. Si nos acercamos, podremos ver la nube de puntos perfectamente encajada a la anterior. En este caso, vamos a darle a mostrar la nube de puntos del tpi8 solamente, nos metemos en la vista de estación y si le damos a ver el resto de la nube de puntos, vemos que encaja perfectamente.